Cumpleaños, feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, Alita, que nos cumpla feliz. Que lo abra, 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 que lo abra. Feliz cumpleaños, nos te lo mandamos. ¿Asegurado? Feliz cumpleaños. Que lo abra Que lo abra Que estaba negando tanto Maravilloso El candado Que bueno ¿Les gusta el regalo? Sí, gracias Yo soy tu regalo Lo voy a escribir